Bueno, con qué gusto te saludo, Larry Rubin, ¿cómo estás? Pues muy bien, Fer, muchísimas gracias y pues muy contento de estar aquí contigo. Bueno, eres presidente de The American Society of México, arroba y Rubin, siempre con mucho cariño, aquí estás en ¿Qué tal, Fernanda? Y viene esta convención, o más bien el pasado 6 de septiembre, esta convención binacional entre México y Estados Unidos, que me parece muy importante platicar contigo, la importancia del evento, Larry. Claro, con todo gusto, Fer, pues fíjate que tuvimos una convención muy importante porque casi mil personas acudieron al llamado líderes de la comunidad mexicana, americana, también líderes políticos estuvieron ahí, el secretario de Relaciones Exteriores, estuvo la secretaria de Economía, estuvieron presidentes de empresas multinacionales grandes, de igual forma líderes de la sociedad civil, particularmente el tema de sustentabilidad fue uno de los temas centrales, Fer, pues porque tenemos que asegurar dejarle un buen planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos, y de igual forma tuvimos, y yo creo que esto marcó un hito, tocamos el tema a profundidad de diversidad, tuvimos empresarias y líderes políticas de la comunidad LGBT, trans, y realmente pues con el propósito de mover más la agenda en temas que a veces no se tocan, y quisimos tener también cientos de estudiantes que logramos que nos acompañaran de preparatoria y de universidad, entonces muy contento con esta primera convención binacional, y que hayan participado mexicanos y hayan también participado americanos, que vinieron una delegación importante de Estados Unidos también. ¿Qué te decía esa delegación de México? ¿Qué ven positivo en México? ¿Qué ven negativo en México hoy por hoy? Pues mira, la verdad es que hay muchos retos, eso sin duda, el tema de inseguridad, Estado de Derecho es algo que preocupa mucho a los extranjeros, particularmente a los estadounidenses, el que si un contrato se firma sea con un ente gubernamental o con un ente privado, pues que se va a respetar, y si no se va a respetar, que hay un proceso equitativo que se puede seguir en las cortes, que no tenga que haber corrupción para mover un expediente, o para sacar un permiso, este tipo de detalles son tan importantes y las empresas estadounidenses, chicas, grandes, medianas, pues están muy al pendiente de estos temas. La agenda, ¿qué agenda se marcó en esta convención binacional entre México y Estados Unidos? Porque me parece muy importante que es la primera vez que sucede, que no sea la última, Larry Rubín, lo hemos platicado tú y yo siempre, la importancia de la relación México-Estados Unidos, nadie la puede patear, es una relación de vecinos, es una relación de comunidad, es una relación muy importante, y debemos de saber que nos tenemos, me explicó, lo que importa en Estados Unidos importa México, lo que importa en México importa Estados Unidos, no podemos desasociar o pelearnos con el vecino, pues ¿cómo va a ser eso posible, Larry? No, tienes todas las razones. Particularmente, ¿sabes qué le quisimos dar un poco aquí, Fer, también? Aparte de la relación que no se habla generalmente, y esa es la relación con el estado de Texas, que Texas tiene dos razones importantes de por qué tiene que ser parte de cualquier diálogo binacional. Uno de ellos es porque representa el 70% de la frontera México-Estados Unidos. Imagínate. Entonces, la mayoría de la frontera de Estados Unidos es Texas, y una tercera parte del total del comercio que se tiene con los 50 estados de la Unión Americana, una tercera parte es con Texas solamente, ¿no? Entonces, uno de un solo estado se lleva el 33% del comercio bilateral en su totalidad. Entonces, hablar de la relación bilateral sin hablar específicamente de Texas, pues, falta un componente, ¿no? Y generalmente no se habla de Texas, se habla que la visita a Washington, que la otra visita a Washington, que fue el funcionario no sé dónde a Washington, ¿no? Entonces, todo es Washington cuando en Estados Unidos, a diferencia en México, pues, no es tan centralizado. O sea, las decisiones que tomen en Washington no necesariamente van a conllevar cambios importantes si el estado de Texas no lo determina así. Yo creo, Larry, que nosotros tenemos que voltear a ver a Texas como ese Estados Unidos chiquito, ¿sí me explicó? Que es con el que realmente tenemos que ver todo el tiempo. Mientras tú y yo estamos platicando en esta entrevista, la cantidad de gente que está yendo a trabajar a Texas o que va de Texas a México, es brutal lo que sucede. La dependencia económica, la dependencia social, la dependencia de salud, la dependencia en todos sentidos. Todo el tiempo hay negociaciones entre México y ese Texas, ¿no? Todo el tiempo. Y sabes qué pasa, que después se lo dejamos a los políticos, de los dos lados de la frontera, a que negocien, a que dialoguen, a que resuelvan, y a veces de uno y el otro lado no le dan la prioridad que se merece, ¿no? Y creo que nosotros en la iniciativa privada, pues, tenemos que asegurar que nuestros líderes políticos de ambos lados de la frontera, pues, tengan muy claro que es importante para nosotros esta relación, porque si el comercio crece como ha venido creciendo, Fer, no es gracias a los políticos. Eso hay que especificarlo. Es hasta en contra, ¿no? O sea, se nos ponen hasta rejegos cuando... ¿Verdad? Claro, cuando ni siquiera se dan cuenta o no tienen los datos correctos, ¿no?, de lo que verdaderamente pasa entre estos dos países. Sí, sí. Y la realidad es que crece gracias a las personas, ¿no? Gracias a los mexicanos y americanos que están día con día trabajando, como tú decías, vienen de Estados Unidos a México a trabajar, a gastar su dinero, igualmente de México a Estados Unidos a gastar su dinero, a trabajar también en muchos casos. Y la relación bilateral y el comercio ha venido creciendo doble dígito en este año, pues, gracias a ese trabajo de los empresarios mexicanos y americanos, pues, colaborando más, ¿no? Y como muy bien apuntas, a veces, a pesar de... A pesar de los ineptos, a pesar de los que de veras... ¿Quién les da los datos, no?, como para poder decir, yo existo de aquí para abajo y para arriba no existe nadie, ¿no? ¿Pero cómo? No hay más país para arriba. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Me da mucho gusto, Larry, que exista y que se haya logrado esta convención binacional entre México y Estados Unidos. A mí me da mucho gusto que se lleven a cabo estos diálogos económicos, diálogos sociales, culturales, todo aquello que nos podemos alimentar mutuamente y que nos hace crecer como países vecinos, ¿no? De verdad, te felicito y qué bueno que queda esta agenda y que estas relaciones diplomáticas que ya van cumpliendo más de 200 años, pues, permanezcan. Totalmente, y lo hicimos en el marco de estos 200 años que tú muy bien comentas de la relación México-Estados Unidos y los 80 años que tiene la asociación de existir en México, operando para y por México, y la realidad es que, pues, esta relación depende de todos, ¿no? No podemos dejarte las manos de una sola entidad o gobierno o persona, sino que todos contribuimos para fortalecer esta relación de acudir. Pues, fíjate que qué tal Fernanda se escucha en Estados Unidos y se escucha bien y se ve también a través de YouTube, de los diversos canales, en fin. A mí me parece una relación muy importante cuando tienes la posibilidad de viajar, cuando tienes la posibilidad de ampliar ese criterio y de ver y de experimentar esta relación cotidiana. Ahí es donde dices, esto es importante. Larry Rubín, te mando un abrazo. Gracias, presidente de The American Society of Mexico. ¡Ay, qué bonito se oye eso! La verdad, me da mucho gusto y todo el trabajo que estás haciendo. Muchas, muchas gracias. No, te agradezco a ti, Fer. Muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo muy pronto. Gracias, Fer. Gracias, fuerte abrazo, Larry.